Música Señoritas, pero vamos a empezar Con la señorita del deporte Con la señorita Deporte Vamos a ver Odalí Odalí o Adelí Odalí, bueno, termina esta carrera Y la verdad, es su gente Es Pachul, es su pueblo ¿Qué le dice a su pueblo? Ahora que estamos de fiesta con este ciclismo guatemalteca Que sigan apoyando El ciclismo porque es un agente Muy bonito, muy entretenido y muy sano Lógicamente Hay que apartar a los jóvenes De los malos caminos Y creo que es una obligación suya Pues dar esos mensajes Para cambiar precisamente Pachul Así es, yo los invito a todos Para que practiquen un deporte Como por ejemplo el ciclismo Un deportista más Un delincuente menos Yo creo que es lo mejor Lo mejor que decía Miguel Ángel Ordóñez Con ese programa tan famoso Bueno, ahora vamos Ah bueno Vamos con don Rodolfo Borón Expresidente de Ciudad de Chimaltenegos También Llamamos al señor Dionisio Tum Y amigos del ciclismo Adel Cochola Allá lo tenemos acá Al ingeniero Bueno, señorita Flor de Mayo El día El mayo El mes de las flores El mes de la Virgen María Y el mes de la madre Es algo especial, ¿no? Ser flor de mayo Acá Representando la Vía de Cepatú Sí, es muy Muy agradable Muy agradable Bueno Pues lógicamente El mensaje para su pueblo Que sean bienvenidos Todos los ciclistas Y espero que se hayan divertido Ahora vamos con La señorita Es prenda Elizabeth Agú Raqueque Rumial Agual ¿Eh? ¿Así es? Bueno, sí porque se metaba un poquito la lengua Pero bueno La verdad Representando A nuestra raza maya Yo me siento orgulloso de ser guatemalteco Y soy orgulloso De ser maya Precisamente Y ustedes me imagino que El mismo sentimiento tiene ¿Eh? Black Yo programs Doctor Hermana Clark El Cical Aquí Al En Strategic Cuero Ne El Que Muy buenas tardes, tengan público en general, querido pueblo de Patsún, estamos aquí engalanando esta actividad, muy agradecidos también porque nos llegaron a invitar y para ser partícipes en actividades de los ciclistas. Como bien ya lo mencionaban las compañeras, es muy bueno practicar el deporte y de qué manera, haciéndolo de una manera divertida, en donde varios de los jóvenes pueden aprovechar de su tiempo practicando un deporte. Recuerden que hacer deporte es hacer vida. Muchas gracias. Y patria, y hacer Patsún también. Reciénmente el aplauso, el aplauso para las bellezas de esta localidad. En breve vamos a tener las palabras también del señor presidente de la Federación Nacional del Ciclismo, Chua Rodríguez. Los amigos del ciclismo patsunero, que sí, la verdad es que otra fiesta más que organiza la Federación Nacional del Ciclismo, otra fiesta más del ciclismo para este pueblo, para este pueblo que se lo merece. Se merece, ahí tenemos a un gran prospecto del ciclismo guatemalteco que compone el equipo Fuego Luna, y es Julio Tonoque, Julio Tonoque, Oriundo de Patsuna. Ya tuvieron ustedes, cuando era la Vuelta a Guatemala, pegadas al oído, todas las orejas, los oídos, para escuchar las narraciones a través de voces del ciclismo, cuando Bergo Cholá fue campeón de metas volantes. O sea, como decía en la intervención, hace 15 días no son ajenos ustedes al ciclismo guatemalteco. Ven para acá, a ver, con el permiso de las señoritas, para dar el mensaje precisamente a tu pueblo, Patsuna, y también, por supuesto, de los amigos del ciclismo patsunero. Adelante, a ver. Muy buenas tardes a todo público patsunera que estamos reunidos aquí, apoyando aquí a los ciclistas. Pues, la verdad, muy contento, pues, quiero agradecer aquí al presidente de la Federación Nacional del Ciclismo, que nos dio esa gran competencia de la última etapa de la clásica. Pues, la verdad que nos sentimos muy contentos, ya que fuimos en la trayectoria donde fue la cronoescalada. Pues, muchos vecinos de la aldea del sector uno que también presenciaron esa competencia, pues, una gran satisfacción y en especial que al pueblo aquí, que los que también estuvieron acá en la meta. Bueno, la verdad es que ves a Manuel Rodas con un buen desempeño. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre lo que pasó hoy, ganando la clásica y ganando dos etapas de esta competencia, Manuel? Yo creo que estamos preparados para pelear la Vuelta a Guatemala. Bueno, yo creo que es un gran corredor, un gran ciclista de mucha experiencia, ya que él ha participado en muchas competencias internacionales. Pues, yo creo que él está en su buen momento ahora y que pueda mantenerse y para dar batalla a los extranjeros en la Vuelta a Guatemala. Sí, lo vamos a... tenemos confianza en él y hay otros más también, pero en especial él anda en sus mejores momentos. Esperamos también que nos pueda dar batalla ahí a los extranjeros. ¿El apoyo de la Federación Nacional de Ciclismo? Sí, es muy importante ya que el presidente de la Federación Nacional de Ciclismo, pues, está apoyando a todas las asociaciones, pues, en especial también. Ahí es que hay muchos visitantes, por ejemplo, el equipo de Salamá, vienen aquí ya jugándose ya para la Vuelta a Guatemala, pues, van a dar muchas sorpresas los guatemaltecos, ya que a través de esas competencias, pues, ellos agarran un buen nivel para estar ahí al 100% en la Vuelta a Guatemala. ¿Algo más, a ver? Agradecer a ustedes, a Voces del Ciclismo, por transmitir esas competencias dominicales y a todo el pueblo de Pachum que están aquí apoyando a los ciclistas, pues, hoy tuvieron la oportunidad de verlos en persona. Las bicicletas, todo eso, la que ellos van a usar en la Vuelta a Guatemala, pues, de pronto, que ya solo los veremos en la televisión, que sabemos que hoy lo va a transmitir el canal de Guatemala en la televisión, pues, y a los medios, ya solo lo vamos a escuchar, y la voz del Ciclismo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué le vamos a pedir al presidente? Si no es de este año, el próximo año. Pidámosle la Vuelta a Guatemala acá, en Patún. Muchas gracias. Así que, ahí venimos. Será una promesa, primero Dios. Pero aprovechemos. Ya va a venir la premiación correspondiente. Solo estamos esperando. Vamos a imponer los suéteres como campeones de la Sub-23, campeones de metas volantes, campeones también de la montaña. Y, por supuesto, clasificación general individual. Acá, el mensaje, porque usted escuchó al pueblo de Patzún y a los amigos del ciclismo patzunero. Así que, también quieren escuchar sus palabras, señor presidente. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Patzún, bienvenidos otra vez. Nos acabamos de ver hace dos semanas y regresamos más rápido. Así que, muchísimas gracias a toda la gente que está aquí arriba, a las bellezas, a las reinas. Muy buenas tardes a todos los equipos, a Intercopa, a Decorabaños, a Inován, a Red, a Salamá, al equipo que vino de Honduras, a Chimaltenango, a la Asociación de Quetzaltenango, al Coajo Luna, a Salamá. Sí, ya lo dije, a lo de la familia Soto. Yo creo que eso es lo que hay que ir haciendo, ¿verdad? Hay que ir haciendo competencias, hay que ir haciendo cosas diferentes. Y que nos vamos a equivocar, estamos totalmente seguros, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, vamos a tratar de hacer una vuelta equilibrada para que tengamos la opción todos. Y que lo principal es dar espectáculo, que Guatemala esté contento y que se sienta esto, que el ciclismo está de regreso, que Voces del Ciclismo está de regreso, que nunca se ha ido. Que los canales regresan de la televisión y agradecerles de nuevo a todos ustedes estar aquí presentes y pensamos que sí, soñemos, como les dije hace dos semanas, que la vuelta a la 58 termine aquí, en este bello lugar. Impresionante los paisajes, uno se queda impresionado, la verdad, esto Guatemala es cada día más linda, Guatemala es muy buena. Yo creo que todos los guatemaltecos tenemos que venir a admirar y las fotos que van a salir aquí por cortesía de la prensa, de duro al pedal, de la gente que nos acompañó, se van a dar cuenta lo lindo que es Patsum. Así que agradecerle a Berjo Choblá, agradecerle a la Asociación de Chimaltenango, que ellos son los que están luchando porque vengamos aquí. Especialmente a su presidente, don Julio, don Julio Xumil, que nos ha hecho muchísimo esfuerzo porque una asociación sea beneficiosa para el ciclismo, como lo ha hecho con su entrenador Lázaro. Así que a Lázaro le quiero agradecer personalmente porque está sacando muchos jóvenes, está haciendo que la gente de aquí, los hijos de Patsum, de Chimaltenango, de Tecpán, se den que hablar. Y eso es lo que queremos, que todos tengan la oportunidad de poder estar y soñar en ser ciclistas. Muchísimas gracias Raúl, a voces del ciclismo, creo que empezamos la premiación y felicitar de todos a los campeones y a los equipos presentes. Sinceramente, la verdad, yo que he visto carreras dominicales terminar, pero no he visto un tanto público como aquí en Patsum. Es importante, yo se convirtió desde la vez pasada en las tomas, agradecerle a la gente de Patsum. De estas 57, queda cerquita, nos vamos a pasar, nos vamos a pasar aquí. Así que les invitamos de una vez, estamos casi cerca de dos, tres meses de empezar la vuelta. Gracias, ustedes van a tener el privilegio de ir a ver a la Asociación de Chimaltenango en acción. Tienen que ir a apoyar a su gente, como a Jonathan de León, que el año pasado ganó una etapa. Este año va a luchar, el Lino One La Red está muy fuerte para poder darle esa lucha a la gente de aquí. Así que agradecerle a todos, invitarlos de nuevo, que el ciclismo está con ustedes, el ciclismo es de ustedes. Y lo único que estamos haciendo es nuestro mejor esfuerzo. Gracias. Ahora sí, el aplauso para el señor presidente de la Asociación Nacional del Ciclismo. A donde quieras, quiero estar conmigo. A donde sea, vente conmigo. A donde quieras, quiero estar conmigo. I'm gonna make you sweat so baby, are you ready? You never have to run. Ahora sí, esta vez se dedicaba a Juan José Pontaza, que lamentablemente no está presente porque murió su hermano. Juan José Pontaza, más conocido como Pontazita, ganador de una vuelta a Guatemala. Muy cerrada la clasificación en esta ocasión con Zabas Cervantes, el mexicano. Pero bueno, empezamos con la premiación de la etapa. Llamamos a Mardoqueo Vázquez en tercer lugar. Mardoqueo Vázquez, segundo lugar para Crispín Apacajá. Y el primer lugar para Manuel Rojas, el ganador de la etapa. Esta crona escalada. Los tres corredores al podio de premiación, por favor. El aplauso para Mardoqueo Vázquez, el tercer lugar. Tecuajo Luna. Manuel Rojas y Crispín Apacajá. Manuel Rojas del equipo. Cabre de Corabaños. Tecacar, teniendo. Crispín Apacajá, los camioneros, vienen acá. De la dinastía Apacajá, de allá de Chotón y Capán. Así que subimos al podio de premiación, Manuel. Felicaciones. Ya te veo como fuerte. Campeón de la Vuelta a Guatemala. Ahí hay el aplauso del público para los tres primeros lugares de la etapa. Será la señorita Ramial Ajahual, la que premie el Incavencia Cruz. Amén. Para la fotografía correspondiente. León Sopago, mostrera. ¡Atención! ¡Atención! ¡Mentas volantes! ¡Tencer lugar! ¡Albert Torres de Inno Fistagop! ¡Las Redes! ¡Luego! ¡El segundo lugar! ¡Estoy hablando de Metas Volantes! ¡Mañón Rodas! ¡Segundo lugar! ¡Y el campeón de las Metas Volantes! ¡El que domina la velocidad! ¡Alfredo! ¡Alba Cagá! ¡Albert Torres de Inno Ladre! ¡Mañón Rodas de Corabaños! ¡Y Alfredo Pacagá también! ¡El aplauso al público para los tres primeros lugares! ¡Ven a ese señor! ¡Ayer destacada participación de Asger! ¡Por un feliz pegante! ¡No van a la etapa! ¡La verdad! ¡Efuerzo grande! ¡Ayer! ¡Y las medallas! ¡Ay, hay medallas! ¡Pol segundo! ¡Y él! ¡El tercero y en el segundo lugar! ¡Recibirá las medallas! con la señorita representante de la belleza de acá de Pasú así que no te vas a ir sin tu beso el beso con el pendiente de la representante de nuestra raza indígena, raza maya orgulloso de ellos nos despedimos nuevamente con otro aplauso por favor vamos por la clasificación general de montaña no se va, Manuel no se va porque es tercer lugar en montaña bueno va a guardar las medidas que no aguanta con tantas así es tercer lugar Manuel Rojas en montaña segundo lugar Ander Torres y el motorecino vino el trabajador para ganar piso para ganar dinero y arriba Pacajá el campeón de montaña dos veces campeón campeón volantes y campeón de montaña vámonos al tercer lugar al nombre Manuel Rojas segundo lugar Ander Torres nuevamente y aprueba Pacajá el campeón otro suéter y más medallas la impone Julio el presidente el campeón de montaña el campeón de montaña el hombre que habla con Dios aprueba Pacajá con ese suéter que está nuevamente ese suéter que está que voy a hacer noticia en el ciclismo el campeón de la clásica y campeón de la etapa ahí estamos besito es lo mejor que quiera ser ciclista yo para llevarme un beso de tanta belleza en esta localidad con la clasificación ya clasificación individual el sub-23 el campeón es Mardoqueo Mardoqueo Vázquez su campeón sub-23 él será ahí está Mardoqueo Vázquez preparándose para la vuelta de la juventud para este año que será en septiembre luego está ponemos el suéter ya suéter que sale suéter que sale vuelve a hacer noticia llamamos a Edras Morales y Adorno Vázquez en las Morales y Adorno Vázquez no te muevas ahí Mardoqueo en las Morales y Adorno Vázquez segundo Edras tercero Adorno Vázquez de la clasificación el sub-23 gracias patojos en tus mentes y en tu cuerpo está la responsabilidad de defender al ciclismo en el futuro así que las bellezas de esta localidad tanto la señorita Reina del Deporte como también la señorita Flor de Mayo y también la señorita Rumial Ajahual impone las medallas correspondientes pues we are the champions of the world I've taken my bow bueno ahora sí vamos con la general vamos a llamar en la clasificación general tercer lugar para Julián Yaque del equipo de Corabaños el segundo lugar para Mardoqueo Vázquez esencia en la clasificación general es de la clasificación general Immanuel Rodas el campeón de la clásica dedicada a Juan José Montasa y al pueblo de Patú tenemos en las esperanzas de ganar la vuelta de Guatemala en los brazos de la mente y las piernas de Manuel Rodas el campeón que es impuesto al centro por el señor presidente de la operación nacional del ciclismo Estuario Rodríguez al final del camino se ve una luz pero es el futuro del ciclismo matemático en manos y en el cuerpo y la mente del señor presidente Stuart Rodríguez ahora todos los campeones para la foto del recuerdo bueno a Alder Torres lo tendríamos que poner aquí porque hay dos campeones tiene dos campeonatos Alfredo entonces ¿cómo le vamos a hacer ahí? ahí se queda ah bueno ah bueno acá sería Julián Jack que es el tercer lugar en la clasificación general el Twitter corta se la prestó al reo para acá esto está ahí todo al reo nada más ahí estamos las fotos de los campeones esta clásica de Cajo a Jota Contaza muchas gracias bueno terminamos nuestra ah bueno sigue esta foto todos todos aquí vamos aquí estamos todos bueno a ver si cabemos ustedes están escuchando el tema de la vuelta a Guatemala en sus 57 ediciones ese es el tema ese será el tema precisamente de la vuelta en nuestro país escucha las voces deportivas ahí compartiendo también con Víctor Naralcón Adormo Chión Maradote el tema sí sí señor voten el ciclismo bueno te vamos a dar es una fiesta terminamos de escuchar el tema mejor es algo que nos une es nuestra vuelta la vuelta a Guatemala porque de aquí porque de aquí salieron los campeones como no va a puntaza y rostrían recuerdo anuncios que castañeda Fernando Escobar y pedalea y falta poca y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!